chicos player piz de cono ya sale hoy y hoy en el canal y si queréis el mío se calentó se calentó 500 likes se calentó 500 500 nada más te van a llegar así que prepara las medias que se viene se viene bueno comenzamos sabéis si queréis monedas para probarlo o que os salgan en sobre pues nada tenéis en la descripción la mejor y más fiable página de monedas u7buy para mejorar vuestro equipo comprar sobre o hacerlo mejor sbc aplica el código kiki para un jugoso descuento también puedes vender las monedas que ya no uses en un 7buy y ganarte un dirillo extra para invitar a novias novia al mcdonald que se yo un 7buy código kiki descuentazo y también os dejo la descripción fifa jackpot la mejor web de sobres virtuales para hacerte millonario al instante aplica el código kiki para obtener un 20% de extra de puntos espectacular muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal venimos de los cármenes mami pletórico gol de ricard sánchez en el minuto prácticamente último minuto brutal tres puntazos cuando iba a llegar en santa espectacular espectacular victoria la verdad que sufrida no no es que hayamos hecho un buen partido no ha mencionado en su historia no ha mencionado en su historia porque le hemos puesto ahí algo porque la verdad que es muy buena gente este rica sánchez y bueno vamos al lío estamos en fútbol y tenemos a ver chicos una cosita vamos a ir un momento en fin fallar por hacerlo millonario nada tardamos nada y volvemos con contenido de alto nivel no os vayáis bueno chicos pues ya estamos en fifa ya pues que hacemos os registráis vale metes vuestro correo y tal toda la pesca bien luego venís aquí fj points comprar fj points y aplicáis el código que nunca da fallo el código geek y tu código de confianza para cualquier producto ahí está le chequeamos y 900 extra puntos gratis obres aquí open food packs y tenéis todos los sobres disponibles que ha habido durante a lo largo de los eventos que ha habido en fifa vale bien y yo voy a abrir un fútbol así que es el más recinto por así decirlo tenemos que sacar 460 mil monedas para que esto sea rentable vamos vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá bueno en el primero me roba tagliafico 115 mil monedas segundo sobre de food fantasy pues ya está pues ya está ahora sí ahora sí rubén díaz madre mía espectacular a ver ahora voy a abrir un futuro está a ver 290 mil para que esto haya profit a ver bueno 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 a mudrick espectacular en chicos madre mía increíble pues ya estoy caliente un toti tienen que tocarnos más de dos millones venga le damos le damos no lo pensamos sin pensar no hay que pensarlo pues ya está pues ya está chicos ya estaría ya estaría la recogida kevin de brun 5 millones 695 mil monedas todavía me quedan 3.100 para abrir a ver a ver a ver voy a abrir este venga del torneo 260 mil para que sea rentable joder madre mía se ha roto la web que ha pasado quitando el primer sobre diego dalot y teo hernández pues ya está chicos espectacular 6 millones 500 mil casi y ahora para sacar estas monedas como lo hacemos venís aquí a ver no aquí no aquí a mi account tu cuenta vale en with a coin comfortrade metemos otro dato aquí tenéis un tutorial por la web de cómo hacerlo vale es fácil conseguir vuestros códigos y tal y fifa ya se encarga de meter la moneda en vuestra cuenta tal cual así de sencillo increíble la recogida y ahora pues seguimos con el vídeo a ver si estamos suerte en ultimate team ya estamos aquí chicos vamos a ver las recompensas de foot champions sobrecitos los de los sobrecitos estos del sobre de inicio y player pivario y el player piv final espectacular hay mucha calidad hay mucha calidad a ver aquí de hoy bueno de ellos molaría no ser titular pero molaría tenerle aunque quizás lo meteremos en el cdc palacio y ahora sería escalera 87 y de ellos 88 no 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 nada nada pues aquí vamos a coger a cramaric y a ver si el otro pio hace una escalera ya no no ya sabes medio abajo a ver un foodverdey un foodverdey un foodverdey un foodverdey un foodverdey un foodverdey este ya lo tengo o sea que hay li tú vas a ir en estornudo que estoy con la alergia ojo bueno bueno rubén era por objetivo vamos con los sobres tenemos una sobrecita aquí como nos salga tendremos siempre los sobres mas potentes solo hacían así recuperaciones dale sub 3 único de 84 dale ahí revienta se viene foodverday se viene foodverday dale ahí se viene foodverday madre mía he pensado en jayrinho bueno sabes que he pensado en jayrinho pape anda que has pensado tu un poco alto bueno chicos los sobres es nada punible por así decirlo y vamos ya vamos a abrir este de este de cabrillo que te da una ficha no no tengo punto con monedas con monedas salen mas cosas bueno caminante al menos ahí está buscado atrás no creo la foto uy que susto bueno otra foto choco f bueno vamos a hacernos el icono y volvemos y volvemos icono es que mira hasta lo pone icono y canavaro madre mía minikiki mas 88 mas 88 cuidado icono top minikiki por favor vamos a dar una vuelta por favor vamos a dar una vuelta por favor que nos va a dar una en los sobres hasta que no lo adivines no puedes girarte no hay mucho texto mucho texto dale y luego miramos no mire ya esta ya abierto mira que hay uno hay uno si vamos 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 si 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 hay esta lo cogemos bueno espectacular 2 millones y medio creo a ver madre mía yo quería que me estaba engañando a ver esta es que esta en sbc 1.800.000 ya no te lo tienes que hacer ya no vamos a ver es usable es de mundia es la vendedora coche es ingerias no adros vaya vaya baston aquí no aquí no no Italia Italia no vale para nada pues chicos me acaba de salvar Johan Cruyff era un jugador que llevaba buscando un montón de fibas que me saliera y por fin fijaros titular menos mal que ha salido Cruyff titular menos mal titular titularisimo he hecho un fichaje mi equipo he metido a Ederson he metido a Ederson y tuvo un nuevo fichaje pues nada mini kiki te lo he sacado que eres tu tu icono has pedido 500 likes eso se va a llegar a meterlo en el equipo se va a llegar se va a llegar a ver tu no la matas pues que no se llega a ser del mundial pfff voy a hacer el prize que también puede haber sido el prize pero bueno no me quejo a ver esto lo hemos lanzado por Gaby esto lo hemos lanzado ahora buscaré es que tengo que hacer varias varias hay una variación que voy a ver la reciente el estadio Johan Cruyff donde se puede ver que posiciones tiene mcio o bc bueno ya miraré ya miraré el mcio puedes cambiar la línea si me tiene como puedo poner esto así práctica personalizada no formación a ver a ver a ver a ver a ver no 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 así así no si y pongo aquí ahora cambio cambio hasta así de ah no espérate me equivoco formación así este sí no pero ya esto ya buscaríamos bueno ya lo buscaríamos ya lo buscaríamos ya lo buscaríamos estamos bien estamos bien salió bien nos despedimos contentos contentos nos vemos contentos un saludo y hasta la próxima chao vamos y ricas vamos y ricas marcando hoy vamos vamos